¡Suscríbete al canal! Cartas de amor en el hall No se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada con ver juntos a la paz Nada con ver juntos a la paz Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada con ver juntos a la paz ¡Suscríbete al canal! Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada con ver juntos a la paz Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada con ver juntos a la paz Mil caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada con ver juntos a la paz El honor no lo perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que las palabras sobran. Estos tres minutos casi duraban el tema. Hicieron resumir amigos y familiares, también músicos, toda tu vida, tu carrera, tu familia, tu historia. Estás emocionado. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Gracias por dejarme compartir esta fiesta tan pero tan importante, tanto como vos, para todos tus seguidores. Veo, la verdad que la familia, veo chicas, chicos, chicos con chicos, de verdad, gente grande. Esta es tu fiesta. Disfrutar al máximo, amigo, de verdad, curioso, de verdad. Están todas tus familias detrás del escenario. A mi amigo Sebastián Sevilla, él también invitó. A mi amigo y colega era Sebastián. Realmente no me imaginé. Ver mi vida así en tres minutos. Porque extraño a mis hijos. Porque están conmigo, porque la hemos pasado muy mal. Y sé que ustedes lo saben, la hemos pasado muy mal. Y bueno, gracias a Dios. Y gracias a mucha gente también que nos quiere. Y lloró muchísimo por nosotros. En nuestros peores momentos. Y bueno, estoy así un poco sensible. Porque sí, porque ahora veo que cada uno ya está haciendo su vida. Y me pongo medio aburrido y me pongo a llorar porque... ¡Vamos, cariño! Porque sí, también. Bueno, un momento de motivo de la noche. Se terminó el show. Muy bien. Vamos a terminar un poco de abajo. Cuando yo estaba abajo, no empieces ahí, porque nos vamos abajo. Cuando yo estaba abajo, como muchos de ellos...